Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, pues aquí estoy con Cassette y en este vídeo os vamos a contar algunas cosas sobre los yacos y su tendencia a ponerse nerviosos con las cosas nuevas. Ese miedo a las cosas nuevas se denomina neofobia y bueno, los yacos son loros que de manera natural son bastante tímidos y miedosos ante las cosas que no conocen. Entonces, es importante hacer procedimientos adecuados para desensibilizarlos a esas cosas que les producen miedo, digamos irracionalmente, para que aprendan a superarlo. Bueno, Cassette tiene un añito y bueno, la verdad es que ella es dentro de lo nerviosos que suelen ser los yacos, es bastante tranquila y bastante valiente. O sea, en general no tiene mucho miedo a las cosas. Eso es porque bueno, nosotros desde el principio la hemos expuesto de manera gradual y natural a un montón de estímulos diferentes para que no desarrolle esos miedos, pues presentándole a mucha gente cosas diferentes. Hay un método que me gusta mucho que se llama, bueno, que practican unos americanos que sigo en YouTube que se llaman Bird Tricks y que tenéis en enlace en mi canal, a su canal si lo queréis ver y es el método del sustantivo. Todos los días los yacos, bueno, los loros tímidos en general deben estar expuestos a un sustantivo nuevo, ya sea un lugar, una persona o una cosa. Y esa es la manera de hacerles menos tímidos. Aún así, ellos de manera natural, pues son, bueno, pues son un poquito temerosos y nerviosos. Por ejemplo, en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo Cassette al principio tenía miedo de este parque. Es un, digamos, un parque vertical que hemos montado en la pared de casa. Como veis tiene perchas, juguetes, etc. Y cuando lo pusimos, pues Cassette no estaba muy emocionada con él y le daba bastante miedo. Entonces os voy a mostrar con unos cuantos vídeos cómo hicimos su procedimiento de sensibilización para que veáis, bueno, cómo hemos logrado que Cassette, pues, se pose, como veis, con total naturalidad en el parque. Bueno, como veis aquí al principio, pues Cassette, en cuanto la acercaba al parque, salía volando, no le apetecía para nada acercarse. Entonces, el método que he utilizado yo esta vez para guiarla hacia el parque, acostumbrarla poco a poco, desensibilizarla, es el método de luring, quiere decir que le vas enseñando un premio para que se acerque poco a poco al objetivo que tú quieres que le pierda el miedo. Esto también lo podéis hacer con el método del target, que tenéis varios vídeos en mi canal sobre cómo utilizar ese método. Sobre este tipo de entrenamiento son importantes varias cosas. Primero, que lo mantengáis muy, muy cortito, con un par de minutos al día es más que suficiente. Segundo, que sea siempre opción del pájaro elegir seguir en el entrenamiento, o sea, que en el momento en el que veáis que está incómodo, que no quiere seguir, os retiréis. Y luego, que sea siempre elección suya acercarse al premio. O sea, el premio tiene que ponerse en un sitio y él tiene que hacer el esfuerzo para acercarse. Si no hace el esfuerzo para acercarse y se retira y ya no quiere trabajar más, entonces el entrenamiento tiene que terminar. Sin embargo, siempre es bueno terminar un entrenamiento con algo positivo. Entonces, cuando os pase como me ha pasado a mí este día, que Cassette no quería acercarse, les dejáis descansar un momento, les volvéis a ofrecer un premio y cuando lo cojan, entonces ya sí que os retiráis directamente. Otra cuestión importante de este tipo de entrenamiento es el premio en sí. El premio debe ser algo que les motive. Para eso tiene que ser algo que no coman de manera normal en su dieta, o sea, que sea algo especial y que les guste mucho. Yo lo que hago, bueno, yo no les ofrezco pipas, por ejemplo, en su dieta tienen muy pocos frutos secos y pipas no tienen. Entonces, me reservo las pipas y además utilizo las pipas de girasol más pequeñitas, las negras, para utilizar en los entrenamientos. De esa manera, pues ellos tienen motivación para seguir trabajando. Como veis aquí, pues poco a poco acercando el premio al objetivo, pues ella va viendo que el parque no es algo peligroso y se va subiendo. Una vez que conseguís el objetivo, que es que se pose en un sitio concreto, etc., es muy importante seguir premiando mientras estén consiguiendo el objetivo. O sea, posados en el sitio o cerca de lo que les dé miedo o con la persona que les haya dado miedo anteriormente o lo que sea. Como veis, aquí yo durante un rato le ofrezco premios a cassette. Además, ella ha logrado subirse con una dificultad añadida, que es que está lira también. Y sin embargo, bueno, pues ella ha elegido subirse libremente y sigue eligiendo mantenerse ahí. Entonces, mientras eso ocurre, pues se le sigue premiando. Esto que yo os muestro aquí en unos pocos minutos es una cuestión de días o semanas. Y dependiendo del loro que se trate, puede requerir incluso meses. Tened en cuenta que cassette es un yaco que ha estado estimulado desde que nació prácticamente, porque llegó muy muy jovencita a casa, y ella de manera natural no es nada miedosa. Entonces, digamos que para ella estos procedimientos son rápidos porque de manera natural no ha aprendido a tener miedo a las cosas nuevas. Y también convive con otros loros, convive con muchas personas, con otros animales, etc. Pero los loros que hayáis, digamos, pues rescatado o que durante muchos años han estado encerrados en una jaula y no conocen estímulos nuevos, o que simplemente, pues no han sido entrenados desde pequeños a aceptar este tipo de cosas nuevas, pues puede requerirles muchísimo más tiempo. O sea que sed pacientes y sobre todo no le esforcéis. El entrenamiento tiene que ser algo siempre, siempre voluntario. Una vez que se ha logrado el objetivo, luego también podéis ir avanzando en el mismo. Por ejemplo, yo después de que cassette se posaba con total normalidad en el parque, lo que he ido haciendo es motivarla para que se mueva por él, pues poniéndole los premios en distintos sitios para que ella vaya avanzando, lo vaya explorando, etc. Mi objetivo es que al final ella esté voluntariamente en el parque y lo elija como sitio para jugar y entretenerse. Este tipo de entrenamiento puede ser un poco tedioso, porque ya digo que requiere que estés todos los días en ello, pero ofrece muchísimas ventajas para los loros. En primer lugar, les da mucha más libertad para enfrentarse a las cosas nuevas del mundo sin esos miedos y afrontarlos de manera gradual y les da herramientas para que puedan utilizar más partes del medio que les rodea de manera tranquila y se puedan entretener más y tener una vida más rica. Tened en cuenta que estos animales tienen un coeficiente intelectual altísimo y que necesitan tener estímulos todos los días, interactuar con su medio ambiente para poder estar mentalmente sanos. Y cuando se enfrentan al mundo con miedo, pues esto lo hacen de manera mucho más difícil. Con lo que os animo a que hagáis este tipo de procedimientos con vuestros animales y que no les obliguéis a enfrentarse de golpe a una misma cosa, porque de esa manera no se solucionan los miedos. O sea, si a ti te dan pánico, por ejemplo, las arañas, por mucho que te cubran de arañas todos los días, no acabas acostumbrándote a las arañas, sino que acabas teniendo un trauma. Los miedos hay que aprender a afrontarlos de manera gradual, muy poco a poco y dándote cuenta de que realmente la cosa que te da miedo no supone un riesgo. Pero como digo, hay que hacerlo muy poco a poco y desensibilizando correctamente. Bueno, como os decía, para los que hemos tenido la suerte de tener a nuestros loros desde que eran muy pequeñitos y haberlos alimentado nosotros a papilla, pues estos procedimientos de desensibilización son más fáciles. Yo, por ejemplo, bueno, como veis aquí, Cassette desde muy pequeñita ha tenido todo tipo de estímulos. De hecho, cuando era muy, muy pollito, como tenía que darle papilla tres veces al día, pues los primeros días Cassette prácticamente vivía conmigo en el despacho. Yo me la llevaba al despacho y allí ha tenido contacto con un montón de gente, diferentes estímulos, etc. También el arnés, por ejemplo, yo se lo pude poner desde muy pollito, con lo que nunca ha tenido miedo y siempre se lo he podido poner sin problema. También ha estado expuesta a diferentes instalaciones, todo tipo de juguetes, de manera que ella ha podido desarrollar su, digamos, su curiosidad original desde el principio y sin ningún tipo de trauma. También es importante que ellos estén expuestos, pues eso, a diferentes tipos de materiales, colores, lugares, si los podéis sacar con el arnés o tenéis a lo mejor una red fuera de casa o incluso les podéis sacar con el transportín. Es importante eso, que estén desde muy pollitos expuestos a diferentes estímulos. Si esto no es posible para vosotros, pues lo que tenéis que hacer es, porque vuestro loro ya sea adulto, pues como digo, irlos acostumbrando a estas cosas poco a poco y nunca imponiendo. También es importante la socialización con las personas y con otros animales. Cassette, como veis en estas fotos, pues bueno, adora estar encima de cualquiera, ya sea alguien de la familia, ya sea alguien que no hayan visto en su vida, pero le encanta estar con gente porque desde pequeña ha aprendido que la gente no le hace daño, sino que es, digamos, pues parte de su vida. Para eso también es importante que todo el mundo que esté en contacto con vuestro loro aprenda a tratarlo con respeto. Nunca imponiéndole que se ponga en un sitio o en otro, agarrándole con fuerza o agrediéndole. Tampoco es bueno que se dirijan a ellos de manera agresiva o con palabras malsonantes, etc. O sea, siempre que se trate a los loros con respeto y con cuidado, pues ellos aprenderán a apreciar a todo el mundo. Bueno, amigos, pues como veis es una cuestión de ir muy poco a poco con ellos hasta que se acostumbran a estar en el sitio que vosotros queréis o a estar cerca de la cosa que les da miedo. Lo más importante es que sea primero elección suya y después que todo se haga, pues como os he dicho, muy poquito a poco. Y además con refuerzo positivo. O sea, que estar en ese sitio o acercarse a esa cosa siempre tenga un beneficio para ellos. Pues como veis, Cáser ahora ya pasa ratos ella sola en el parque y bueno, pues lo puede disfrutar con total tranquilidad sin que sea traumático para ella. Lo bueno de estos procedimientos de sensibilización es que fomentan mucho la autonomía del loro y le hacen ver que son capaces de hacer muchas más cosas y elegir libremente lo que quieren hacer sabiendo enfrentarse a sus miedos. Lo importante es que ellos tengan herramientas para poder enfrentarse a esas cosas que les asustan. Bueno amigos, pues Cáser y yo esperamos que os haya gustado este vídeo y hasta la próxima. Adiós.